alerta a los colombianos el momento es ahora por alejandro peña escluso la crisis que vive gustavo petro luego las graves denuncias que hizo su hijo nicolás se asemeja a la situación que vivió hugo chávez el 11 de abril de 2002 en aquel entonces chávez salió del poder luego de haber ordenado una masacre en contra de manifestantes pacíficos por lo cual las fuerzas armadas desconocieron su mandato y lo obligaron a renunciar sin embargo una serie de circunstancias entre ellas traiciones de dirigentes opositores actuaciones de algunos militares y sobre todo la intervención directa de fidel castro en los insultos internos de venezuela permitieron que chávez regresará a miraflores el 13 de abril luego de lo cual se radicalizó persiguió ferozmente la oposición cerró el canal de televisión más aguerrido rctv y se atornilló en el poder gustavo petro nunca había estado más débil que ahora puesto que las denuncias de nicolás petro se suman las escandalosas revelaciones de armando benetti la pérdida de fuerzas aliadas en el congreso y el rechazo masivo de los ciudadanos si no se instituye constitucionalmente a petro ahora entonces era lo mismo que hizo chávez en 2002 se radicalizará perseguir a sus adversarios encarcelará al fiscal francisco arbosa y cerrará la revista semana entre otras muchas cosas se equivocaron quienes afirman que si petro permanece en la presidencia quedará atado de manos como ocurrió con ernesto samper luego del denominado proceso 8.000 porque las circunstancias son muy distintas en la época de samper el pueblo de sao paulo no controlaba 10 naciones inberoamericanas el grupo de puebla no existía la internacional progresista no se había fundado y la izquierda norteamericana no contaba con el poder con que cuenta ahora si las instituciones permiten que petro sigan el poder luego de esta crisis recurrirá a sus aliados internacionales para imponer una narrativa según la cual fue objeto de un intento de golpe de estado que servirá para justificar una gracia contra los supuestos responsables de hecho ya está planificada una visita a colombia de 11 parlamentarios norteamericanos encabezados por alexandria ocasio cortés todos ellos vinculados a la internacional progresista de la cual forma parte gustavo petro como miembro directivo el objetivo de esa visita es blanquear al presidente y fortalecer el falso relato del golpe de estado en resumen el momento para salvar el colombia de una destrucción segura a manos de gustavo petro es ahora